bienvenidos un día más a mi canal continuamos habíamos quedado vale tenemos que salir de aquí voy a recordar que nos sigue el grandullón y que todo está un poquito difícil vale así que lo que voy a hacer no sé para dónde ir vale me equipado las granadas también estas ácidas más que nada por el tema de que a lo mejor nos podemos encontrar con el padre de la chiquilla yo creo que es el padre de la chiquilla no lo sé a lo mejor me estoy confundiendo así que nada por aquí podemos y nos podemos ir ya vale perfecto no tenemos que pasar por él por el grandullón encima la vida pues bueno tenemos un poquito mejor que otras veces pero está ahí nos ocurrirá algo ahora o qué yo espero que no por favor dejarme irme tranquilamente por favor por favor qué dices qué dices muy bien corre 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 me la podría tomar por si me meto una hostia de esas buenas madre mía que viene con mala leche porque está tan cabreo el hombre no lo sé yo no le he hecho nada ehm camino por favor para dónde me voy tío mierda no puedo ir por aquí no puedes ir por aquí no no puedes ir por aquí me lo podías haber dicho antes no sé tú cómo lo ves yo lo veo triste esto no sé por qué no me ha pegado en la hostia no sé por qué no me ha pegado en la hostia vale por ahí sí puedo ir vale vale hemos jugado un poquito con él un poquito solo y nos vamos por aquí tú 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 parece el único camino sí yo creo que también eh vale uff que nervios tío de verdad que me está siguiendo todo el rato el tío este no me hace nada de gracia es que es la puta hostia eh escuchao en serio tío venga venga vale el perro ha caído ¿no? vale ya he evitado no le doy va no quiero gastar esto pero tengo que hacerlo bueno o luego podremos esquivar creo que sigue siendo un perro solo uno lo podré esquivar mmm hombre si me dices que te pones así yo no gasto lo que he gastado antes eh te lo digo ya o sea me dices que vas a hacer eso desde la valla y no lo gasto llámame loco pero llámame loco pero llámame loco pero he sido un poco loco ¿no? joder si yo que sabe que era tan fácil de verdad joder me siento hasta mal ahora jaja hombre es que luego me va a faltar me va a faltar me va a faltar y no me voy a poder defender no es la primera vez que me pasa en Resident Evil así que mucha suerte oye es que este escenario es que este no me digáis mirad el escenario por favor no me digáis que no puede ocurrir algo aquí yo creo que si que va a ocurrir algo bueno quítate que vengan perros sería otra opción pero no creo que sea ese el mayor problema es que me da que va a venir algo peor ya? sobró una bala no lol eh? en serio? ah menos mal digo no me fastidies vale por favor no quiero mas perros por favor ya hay algo por ahí ahí en el autobús hay alguien bueno alguien no algo un zombie y tengo que subir por el... en serio tengo que pasar por el autobús tío que majos que son no se que es peor escuchar los perros? vamos una granada vale no me dejo nada si el muñequito ese pero ya habrá un momento para gastar munición vale uno solo? no puede ser es que este escenario es tan grande tío que da a pensar cosas el orfanato claro no se que va a ser si no da a pensar cosas no hay nada vale el grandullón tampoco se le ve yo creo que porque esta el otro pero el mayor de esos problemas es el padre es el padre en fin podemos cortar ah no si ya... ya se han encargado vale esta... ufff yo no haria eso yo no haria eso que susto me has dado por tu culpa demasiado tarde que pasa adios no me toques maldito william si pues no se si guardar partida o que hace esto da un mal rollo que la chiquilla habrá bajado por aquí seguramente ¿no? se la habrá llevado el hombre bueno el bicho el mutante el mutante ojo mutante el mutado porrita oh oh esto no huele bien otra vez tu vámonos como como no se que es peor si ya lo se ya lo se pero no se que es peor si William o este ah que es por aquí corre no me lo creo no me lo creo no me lo creo hostia que es su padre muchas veces Fang y suscrita para conozca la me la de ¡Cler! ¡Cler! ¡Levántate! ¡Nos va a encontrar! ¡Despierta! 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 ¡Abre los ojos! ¡Quieta! ¡Hostia! No me lo creo No. Soy Claire. No preví esto. Perdona. ¿Y Sherry? ¿Hola? ¿Qué? ¿Dónde está? Oh, Annette. Dime, ¿dónde está William? No sé, ¿de quién hablas? De la criatura responsable de esto. ¿Qué? ¿Me ayudas a buscar a Sherry? Revoluciona mucho más rápido de lo esperado. ¿A dónde vas? Mira. No hay tiempo que perder con preguntas. Está todo controlado. Debo encontrar a Sherry. ¡Mi hija no es cosa tuya! Al final tenía razón yo, eh, de que era la madre. Era obvio, hombre, con la pulserita y todo. ¿A dónde hay dos Sherry? Pues era súper obvio. Vale, munición. Viene genial. Y no tenemos nada más por aquí. No sé si podemos ir por el puerto o por ahí. A ver. Vamos a probar. Vale. Oh, ya sé. LOL. Ya sé dónde estamos, creo. ¿Puedo bajar aquí abajo? ¿Y para qué quiero bajar? Y ahora no puedo subir. Ah, no puedo subir. Ah, no puedo subir, tío. No tenía que haber bajado. Me tenía que haber quedado arriba, tío. Arriba. Sí. Me tenía que haber quedado arriba. Madre mía, ya sé dónde estamos. Joder. Sí, tanto. El problema no es ese. El problema no es ese. Es que por aquí... No hay criaturas raras. Ah, qué bien. Pues no tenemos ningún problema entonces. Venga, sube. Uh, qué mal rollo. Vale. Aquí está el tranvía. El que dije. Sí. Sí. Exacto. Está el mismo. Tu, 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 tu. Es que tengo la chance de que tiene que haber ido por el otro lado, no por aquí. Pero bueno, da igual. Aquí podemos guardar el partido también. No, no voy a guardar... No voy a guardar mucho partido aquí. No sé que no. Joder, pero... ¿Cuántos hay? Venga. Mirar, y más de esto. Es que eso es lo que me da mal rollo. Que haya tanto. Más que nada porque cuando te dan tanto, es porque algo va a pasar. ¡Hala! Qué bien, pues no me la sé. Vale, vamos a ir por aquí, ¿no? Esto sí que no lo conozco. ¿Eh? ¿Sherry? Tenía miedo. Había monstruos por todas partes y... Pues haber llamado a la policía. Eso es lo que te enseñamos. Llamé, pero no vino nadie. Y no contestabas al teléfono, así que... ¡Sherry! No tengo tiempo para esto. ¡Sherry! 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 ¡Ya voy! ¡Aguanta, Sherry! ¡Ya llega! Pues... Vaya madre más... Lo siento, pero vaya madre más desgraciada. Bueno, no hay nada que sentir, la verdad. Realmente es lo que es. No me jodas, dejará ya a su hija. ¿Perdona? En fin. Vale, tenemos para una cinta, pero no hay cinta, obviamente. Vale. Las figuritas. Otra vez el puzzle. ¿Y qué más? Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí está el puzzle de las figuras, obviamente. Vale. Ya, encuentro los enchufes. Vale, tenemos que jugar el mismo juego de la última vez. Bien. Y la chiquilla está... Está allí. Pobrecita. En fin. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí en gameplay. Espero que os esté gustando, como siempre os digo. Si es así, ya sabéis, dejar un like, compartir, suscribiros para estar dando mi contenido. Y así apoyar mi nuevo cine gameplay. Un saludo, Jack Verso. ¡Suscríbete al canal!